¡Oh, oh, oh! ¡96.5! Pongan las manos del señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. ¡Buenos días! Escuchas Radio Poder, la estación con propósito. ¡Poder FM! Ok, Ardía, grabando promocional para Chiqui Power. Ok, estoy listo. Dime la señal. 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Soy la Ardía. Quiero invitarte a que no te pierdas Chiqui Power. Todos los sábados a las 10 de la mañana. En Chiqui Power tenemos para ti cantitos, tenemos historia y muchos consejos. ¡No te lo pierdas! ¡Aquí en Radio Poder! La estación con propósito. ¡Vaya ya! ¡Ey, qué bárbaro, Ardía! ¡Bien hecho! ¡Me puedo quedar con su trabajo cuando ya esté viejito! ¡Ay, Ardía! ¿Sabes todo lo que puedes hacer en imprenta el éxito Sonsonate? Impresión de todos los documentos de IVA. Estamos autorizados por el Ministerio de Hacienda. Impresión y empastado de tesis, ignarios, biblias y todo tipo de libros. Además, recetarios, recibos para todo tipo de pagos, tarjetas de cobro para comerciales, tarjetas de presentación, hojas volantes, flyer, sellos de hule e impresión en vinil. Imprenta el éxito Sonsonate, en Quinta Calle Oriente, número 5-3A, Barrio Lángel, a Media Coral Poniente, Betornicentro. Para su mayor comodidad, contamos con servicio a domicilio. Comuníquese ya al teléfono, 2450-0817, 2450-0817. Contamos con el servicio de empastado de tesis urgentes, 2450-0817. Imprenta el éxito. Ahora puedes comunicarte al WhatsApp de Imprenta el éxito, 7131-4987. Apocalipsis capítulo 311, dice, he aquí, yo vengo pronto, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Recuerda, el dueño de la empresa donde trabajas está al cuidado. Si tú ya no apareces, si tú ya no sigues trabajando, Él tiene que buscarte para que sigas adelante. Pero si tú ya no quieres seguir, Él buscará otro y otro ocupará tu lugar. Así el Señor Jesucristo está buscándote, está buscando tu vida. Recuerda, Cristo te ama, he aquí, Él viene pronto. En Radio Poder le invitamos a escuchar el programa Levántate y Resplandece, porque ha venido tu luz. Todos los martes a las 9 de la mañana y sábados a la 1 de la tarde. Un programa con palabra de Dios y testimonios que cambiarán su vida. Con el pastor Gerber Flores. No se lo pierda aquí en la estación con propósito. Que Dios le bendiga. Muchas veces cuando las personas hablan de sus relaciones románticas, hablan de pasión, alegría, satisfacción y felicidad. Pero el amor también se debe definir a través de palabras como compromiso, sacrificio, perdón, tolerancia y perseverancia. Evidentemente, estas palabras no forman parte del léxico romántico de la cultura actual. Pero son estos valores los que realmente pueden mantener a las parejas unidas a través de los momentos difíciles y las crisis familiares. Los sentimientos volátiles, como son la ilusión, la pasión y la alegría momentánea, a pesar de ser hermosos, establecen una base muy débil sobre la cual construir la felicidad de un matrimonio. El amor no se trata solo de un sentimiento que se aloja en el corazón. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Está enfermo. Su vida no tiene sentido. Está necesitando de Dios. La oración transforma nuestra vida. Escuche la Hora de Poder en su nuevo horario, los domingos a las 7 de la noche. Un espacio de oración donde las cadenas serán rotas y será testigo de la presencia del Espíritu Santo. La Hora de Poder en su nuevo horario, domingos 7 de la noche, en la estación Con Propósito, Radio Poder. Asambleas de Dios Ríos de Agua Viva. Le invita a escuchar la transmisión en vivo del mensaje de la Palabra de Dios con su pastor, Carlos Alfredo Menéndez. Todos los domingos a las 6 de la tarde, en Radio Poder 96.5 FM. Estamos ubicados en Primera Calle Oriente y 16 Avenida Norte, Colonia Angélica. ¡Les esperamos! Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Poder FM 96.5 ¿Cómo es el teléfono? Porque aquí es el teléfono. Chiqui Powers Chiqui Powers, un programa diseñado especialmente para los niños. ¡Bienvenidos! Chiqui Powers Un programa especialmente para ti, Chiqui Powers Mis pequeñitos hermosos, a cada uno de ustedes que están en casita, Dios me los bendiga, Dios me los siga sorprendiendo. Gracias por estar en sintonía de Chiqui Powers. Estamos por acá para poderle complacer con estos cantitos. Y bueno, ahí estábamos escuchando este a cargo de Paola Marino en la escuelita dominical. Complaciéndole a cada uno de ustedes y no me quería quedar en deuda. Por eso estamos por acá. Para complacerle, síganos llamando 24 51 22 19 o a nuestro número de WhatsApp. Mis pequeñitos, usted puede escribirnos. Y con gusto la tía Selena va a programar ese cantito. Nos vamos a unos comerciales, pero ya regresamos con más alabanzas, con más cantitos para gozarnos, mis hermosos pequeñitos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Poder FM 96.5 En el tiempo final de la historia, escuche su programa El Llamado de Dios, con el siervo de Dios Nazareo Moss. Sintonícenos todos los domingos de 8 a 9 de la mañana a través de Radio Poder 96.5 FM. Reciba el toque de Dios, escuchándonos. Arte Vental, con más de 20 años de experiencia que hablan bien de nosotros. Tenemos el mejor ambiente en clínica. Un servicio de alto nivel en prótesis dentales de circonio, porcelana sin metal, prótesis flexibles, endodoncias, rellenos de porcelana, cirugías de cordales, extracciones sin dolor, blanqueamientos dentales con luz ultravioleta. Además, contamos con tecnología para limpiezas dentales. Arte Vental, es trabajos de calidad a precios sin competencia. Estamos ubicados en 6ª Avenida Sur, frente al CNR, muy cerca del Complejo Educativo Dolores de Brito, aquí en Sonsonate. Puede llamarnos al teléfono 2450-4494, 2450-4494. Arte Vental, con más de 20 años de experiencia haciendo lindas sonrisas. La Iglesia Profética Monte Divino en Minnesota, Estados Unidos, le invita a escuchar el programa La Torcha Encendida, la poderosa palabra de Dios, predicada por el Pastor Hipólito García. Sintonícelo en la estación con propósito, Poder FM 96.5 o a través de nuestra aplicación, Radio Poder El Salvador. En los siguientes horarios, lunes, miércoles, viernes y domingo a las 9 de la noche, martes, jueves y sábado a las 10 de la noche y domingos por la tarde de 4 a 6 pm. Durante toda la semana, antes de reposar, Dios quiere hablarnos por medio de su palabra. Que Dios nos continúe bendiciendo. ¡Gracias! Ahora puedes comunicarte al WhatsApp de Imprenta el Éxito, 71-31-4987. En la época de los abuelos, hubiese sido imposible imaginar los avances en la comunicación con los que contamos hoy. El adelanto tecnológico en los últimos 40 años ha sido maravilloso. Nos ha conectado con el exterior, pero el uso inadecuado de los dispositivos electrónicos también ha llegado a desconectarnos de nuestro ser interior. Y nos hemos alejado de los abrazos de los que tenemos cerca por los me gusta de los que están lejos. Cuando nos reunamos a cenar o pasemos un fin de semana juntos, apaguemos el celular, el televisor y desconectémonos de las redes sociales. Es tiempo de mirar a los ojos, de escuchar al que habla, de abrazar a quien ama y de sonreír con los que tiene cerca. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Visite Enfoque a la Familia punto com Gran Tarde de Alabanza, segunda edición. Fuimos creados para adorar al Rey de Reyes. Ministerios invitados, Gedeón Worship, Presencia Celestial, Yahweh, Betel Worship, El León, En la Palabra, Pastor, Reyes Hermeño. No te la puedes perder. Gran Tarde de Alabanza, segunda edición. Invita a un amigo y ven a gozarte. Este sábado 6 de mayo de 2023 a las 3 de la tarde en Iglesia Cefad Sonsonate, frente a Ex Círculo Estudiantil Colonia, 14 de Diciembre. Entrada gratis. Te invita Iglesia Cefad. Ok Ardía, grabando promocional para Chiqui Power. Ok, estoy listo, dime la señal. 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Soy la Ardía. Quiero invitarte a que no te pierdas Chiqui Power. Todos los sábados a las 10 de la mañana. En Chiqui Power tenemos para ti cantitos, tenemos historia y muchos consejos. No te lo pierdas. Aquí, en Radio Poder. La estación con propósito. Ja, ja, vaya ya. Ey, qué bárbaro Ardía, bien hecho. Me puedo quedar con su trabajo cuando ya esté viejito. Ay, Ardía. Con un canto de alabanza te hago sonreír. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Está enfermo. Su vida no tiene sentido. Está necesitando de Dios. La oración transforma nuestra vida. Escuche La Hora de Poder. En su nuevo horario. Los domingos a las 7 de la noche. Un espacio de oración donde las cadenas serán rotas y será testigo de la presencia del Espíritu Santo. La Hora de Poder. En su nuevo horario. Domingos, 7 de la noche. En la estación con propósito. Radio Poder. Todo, mi amado, mi tesoro. 96.5 Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Santiago 48. Que tengan un bendecido día. Les desea la estación con propósito. Poder FM. Cúber. Ok, Ardía. Grabando. 3, 2, 1. En Chiqui Powers. Es hora de marcar el Chiquifón. Chiqui Teléfono, Ardía. Vamos otra vez. 3, 2, 1. En Chiqui Powers. Es hora de más. Me equivoqué otra vez. Ok. Ay, 3, 2, 1, otra vez. Es que me gusta. Ah, ok. 3, 2, 1. En Chiqui Powers. Es hora de marcar el Chiqui Teléfono. El teléfono. 24, 51, 22, 19. 24, 51, 22, 19. Y solicitar tu canto preferido. Ok, Ardía. Es todo. Ese quedó. Quedó bien. Sí, Ardía. De verdad. Voy a... No te pierdas el próximo sábado, Chiqui Powers. Todos los sábados. Chiqui Powers. A partir de las 10 de la mañana. Aquí, en Poder FM. En Poder FM. Chiqui Powers. 11 de la mañana. 55 minutos. ¿Qué queremos bendecir? Bendecir. Bendecir. ¿Qué? ¿Qué? 96.5, 96.5, 96.5. Poder FM. Misión Cristiana El León de la Tribu de Judá. Apocalipsis 55. Ubicada en Colonia El Carmen, San Antonio del Monte, Sonsonate. Le invita a escuchar el programa El Poderoso de Israel. Dirigido por el pastor y evangelista Douglas Padilla Escobar. Todos los lunes a las 9 de la mañana. Aquí, en Radio Poder. 96.5 FM. Si desea comunicarse, llame al 7005-2359. La madre Teresa describió la vida magistralmente. Ella dijo, La vida es una oportunidad. Aprovechela. La vida es un sueño. Realícelo. La vida es un desafío. Acéptelo. La vida es un juego. Gánelo. La vida es un himno. Cántelo. La vida es vida. Defiéndala. ¿Cuánta sabiduría hay en estas palabras? La vida también es frágil. Tan frágil que puede perderse en cualquier momento. Por lo tanto, debe vivirse intensamente. Merece ser disfrutada y compartida con las personas que amamos. ¿Es tarde para comenzar a vivir? No. Nunca es tarde. Hoy es un buen día para pedir perdón, abrazar a los que aprecio y dar gracias a Dios por lo que soy y lo que tengo. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Visite enfoquealafamilia.com Gran Tarde de Alabanza, segunda edición. Fuimos creados para adorar al Rey de Reyes. Tú diste al nombre un lenguaje muy bello. Ministerios invitados. Gedeon Worship. Presencia Celestial. Yahweh. Betel Worship. El León. En la palabra. Pastor. Reyes Hermeño. No te la puedes perder. Gran Tarde de Alabanza, segunda edición. Invita a un amigo y ven a gozarte. Este sábado 6 de mayo de 2023 a las 3 de la tarde en Iglesia Cefad Sonsonate, frente a Ex Círculo Estudiantil Colonia, 14 de diciembre. Entrada gratis. Te invita Iglesia Cefad. Una hora. Todos queremos tener un día lleno de la bendición de Dios. Por eso inicie su día teniendo un Tiempo con Dios. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Tiempo con Dios. Un espacio de reflexión y oración en el 96.5 FM. Con la participación especial de líderes, pastores y ministros invitados. Sintonízalo de lunes a viernes a las 8.30 de la mañana. La estación con propósito es Radio Poder. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. La pastora Julia Elena Rivas de Cabrera y la hermana Aida de Cienfuegos le invita a escuchar el programa Guerreras del Rey, presentado por la Iglesia Profética Ciudad de Sion en San Pedro Puzla. Escúchalo todos los sábados a las 4 de la tarde a través de Radio Poder 96.5 FM. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. A continuación le presentamos el programa del Ministerio Evangelístico La Gran Batalla Final con el hermano Alex Ramos. Quédese con nosotros.